planes de emergencia en coordinación con el negociado para el manejo de emergencia y administración de desastre. La depresión tropical Grace mantiene una velocidad de traslación de 15 millas por hora y vientos sostenidos de 35 millas por hora, pero ya está fuera de las aguas de Puerto Rico. Aún así, las zonas de nubosidad asociadas a la tormenta se mantienen sobre la isla. Así que reitero que las personas deben continuar tomando las precauciones para protegerse y no deben estar en la calle esta noche. Ya mañana será un día normal de trabajo para el gobierno y también en el sector privado, salvo en cualquier área que se vea afectada por inundaciones. Ahora quiero dejar a Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología para que les dé mayores detalles sobre la depresión tropical Grace. Gracias señor gobernador y gracias a Nino también por tenernos aquí en manos de emergencia. Quitar la mascarilla. Como ya mencionó el señor gobernador, el aviso de tormenta tropical se ha descancelado, pero esto es bien importante que el pueblo de Puerto Rico no baje la guardia. Estamos todavía con una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico, ya que se esperan fuerzas de aguaceros afectando especialmente a la mitad sur. Eso no quiere decir que a la mitad norte no va a haber lluvia, pero que a la mitad sur va a sentir la lluvia más fuerte. Como ya mencionó el señor gobernador, el este de Puerto Rico ha recibido bastante lluvia, cuestiones de lluvia entre 1 a 3 pulgadas y esto pues ha saturado el suelo. Por lo tanto, todos los cuerpos de agua en esa región podrían estar reaccionando rápidamente. Las condiciones marítimas van a mantenerse peligrosas, especialmente en el mar Caribe, como también en el océano Atlántico. Pero en el mar Caribe pues tenemos fuerte oleaje, hasta 8 pies afectando la región. Esto va a estar generando fuertes corrientes marinas. Por lo tanto, a las personas que practican el deporte del surfing o les gusta la natación, el sur, la costa sur, no es el momento para estar visitando las playas. Por lo tanto, este sistema se va a ir moviendo bastante rápido, alrededor de unas 15 millas por hora hacia el oeste, y se espera que ya un aire seco esté predominando sobre la isla ya para el mediodía mañana. Pero entre ese periodo, entre esta noche y mañana en la madrugada, podríamos tener fuertes lluvias afectando, especialmente en las mismas porciones que estamos hablando. La porción sur y este de Puerto Rico, hasta por lo menos mediodía mañana. Ahora le pedimos a Nino Correa que nos actualice la respuesta de las diferentes agencias y municipios a esta emergencia. Buenas tardes a todos. Me uno a la información que nos está dando nuestro gobernador, en conjunto con Ernesto Morales, como bien se mencionó. No bajemos la guardia. Todavía esto no ha pasado. Tenemos todavía eventos que pudieran ocurrir en cualquier momento, especialmente en el área sur, pero ustedes saben que toda el área está afectada a nivel de toda la isla. Mantenemos en comunicación con nuestros alcaldes. Lo vamos a seguir haciendo durante la tarde. Así que no va a ser hasta mañana que este evento se complete el paso de este sistema. Así que esperamos y confiamos que las personas, como quieran, no esperen hasta último momento para moverse a un lugar seguro. Queremos que se mantengan no bien y volvemos y recalcamos en relación a lo que es su mascota y la seguridad en el caso de que pudieran o tuvieran que moverse de su residencia. Así que mantenga la calma. Ese es el plan que vamos a seguir. Cualquier duda, por favor, el COE central, las 10 regiones y los 78 municipios se van a mantener, nos vamos a mantener trabajando. Así que vamos a estar bien alerta junto con todas las dependencias del gobierno. Cualquier situación de emergencia que pueda surgir. Así que no bajemos la guardia. Seguimos y todo va a estar bien. Buenas tardes. Ahora les brindo información en cuanto a varias de las agencias del gobierno. En el caso de vivienda, reporta que tenemos abiertos 39 refugios en los siguientes municipios. Adjuntas, Aguabuenas, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Caguas, Canóbanas, Carolina, Ciales, Cidra, Guánica, Guayanilla, Gurabo, Hormigueros, Juana Díaz, Luquillo, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Morobis, Naranjito, Ponce, Salinas, San Lorenzo, Santa Isabel, Trujillo, Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco. Tenemos 26 refugiados al momento en los municipios de Cabo Rojo, Caguas, Cidra, Guánica, Guayanilla, Guana Díaz, Maunabo, Ponce, San Lorenzo y Santa Isabel. En el caso del Departamento de Educación, se activó el personal de comedores escolares de las escuelas identificadas por el Departamento de la Vivienda como que tienen refugios para la confección de los alimentos para las personas albergadas en esto. En el aeropuerto se han notificado cancelaciones de varios vuelos para Islas del Caribe. Nuevamente, se le aconseja a todos los pasajeros llamar a su línea aérea para obtener detalles de su vuelo con varias horas de antelación. En cuanto a los puertos, desde las 5 y 45 de la mañana, mañana, todos los puertos de Puerto Rico estarán abiertos. Daco, la orden de congelación de precios se mantiene vigente hasta nuevo aviso y Daco continuará vigilante para que se cumpla con la misma. Recursos Naturales está operando sus casas de bombas con normalidad. Los viajes hacia las islas de Vieques y Culebra se retomarán mañana a las 6 de la mañana desde Ceiba, al igual que desde Cataño, en el caso de la ruta de Cataño al Viejo San Juan. Los vuelos a Culebra desde Ceiba, el vuelo de Culebra a Ceiba va a salir el primer vuelo a las 7 y media de la mañana y el de Vieques a Ceiba a las 9 de la mañana. Finalmente, la AAA, Acueductos, reporta que el 99.9% de sus clientes tiene servicio. Ahora, con mucho gusto, contestamos las preguntas de los miembros de la prensa. Vamos a contestar preguntas solo del tema. Comenzamos con WIPR. Saludos, saludos. Aquí estamos. Gobernador, la orden de congelación de precios del DACO sigue vigente, lo acaba de mencionar, pero entonces estamos recibiendo a través de las redes sociales estaciones de gasolina cobrando más de un dólar por gasolina regular y 1.10 por gasolina premium. ¿Tenemos al del DACO que nos pueda responder? Está aquí el secretario, así que adelante, secretario. Ahora, es importante que la información se le someta al DACO para que podamos actuar. Hemos entendido que en Guaynabo sucedió algo como lo que le estoy comentando y en Bayamón, creo que unos inspectores intermineros, usted me corrige. Sí, varias cosas sobre ese particular. Si me permiten, explico un momento cómo es que funciona, porque supongo que te estás refiriendo al caso de una estación de gasolina en Isabela. Es correcto. Y yo le explico esto como aquel juego que uno jugaba cuando niño, de chico paralizado, un, dos, tres, pescado. Que la orden de congelación viene y congela el precio que está al momento en que se emite la orden de congelación en vigor para evitar que los precios aumenten debido a la emergencia. En ese caso particular de la estación de gasolina de Isabela, cuando se emite la orden de congelación que está en vigor, tenía un precio bien alto, que estaba 1 o 10 el litro. Así que se congela ahí, la podría bajar, pero no la puede subir de ahí. Pero, como es de congelación de precios y no es de fijación, pues cuando nosotros intervenimos, porque intervenimos el día de ayer con esa estación de gasolina, no identificamos ninguna irregularidad. Ahora bien, nuestra exhortación es a todo aquel consumidor que entienda que una gasolinera está violando la de congelación, que lo envíe a nuestras redes o nuestras páginas de internet para nosotros caerle con todo el peso de la ley. Eso es bien importante, ¿verdad? Toda la agregación nosotros la recibimos, la estudiamos, enviamos a un inspector, y si hay violación, créame que nosotros emitimos la multa. Fuera de las estaciones de gasolina, en términos de la congelación de precios, ¿algún otro reporte importante, dramático, donde ustedes tuvieron que intervenir? Nosotros, en los recorridos que hemos hecho, no identificamos violaciones propiamente de la orden de congelación, todo ha transcurrido con normalidad. Sí emitimos como unas tres o cuatro multas, pero eran por cuestiones que no estaban relacionadas a la orden de congelación, sino a la reglamentación en general. Lo que nosotros vimos es que todo estaba en orden, pero vuelvo y recalco, cualquier consumidor que entienda que un comercio, sea supermercado, estación de gasolina, ferretería, que entienda que tiene precios, que no se ajustan a lo que está en vigor ahora mismo, que nos llamen y nosotros intervenimos inmediatamente, y los vamos a multar y los vamos a caer con todo el peso de la ley. Gracias, Olivero. Telenoticias. ¿Cuántas querellas se han contado en la congelación de hoy? Perdón. ¿Cuántas querellas? Querellas, bueno, multas tres, no relacionadas a orden de congelación, sino a rotulación. Todo estaba hasta donde nosotros pudimos verificar en orden, pero vuelvo y recalco la exhortación a la ciudadanía de que mientras esté en mi orden de congelación, DACO va a estar fiscalizando la orden y si nosotros detectamos de la investigación que hay violación en esta orden, vamos a tomar cartas en el asunto, como siempre lo hemos hecho. Me gustaría ver si se pueden actualizar los clientes que actualmente no tienen luz y cuáles son esas zonas que están predominando. Número de clientes y zonas, si se pueden identificar. Buenas noches, buenas tardes ya, ¿verdad? Ahora mismo el sistema refleja 9.117. La información que yo le di previa a ustedes ha ido cambiando, bajó en un momento a 5.000 y pico antes de la conferencia. ¿Por qué está pasando esto? Según se va moviendo el sistema, pues mejora el área metro, empeora el área oeste, ¿verdad? Y surgen averías. Nosotros aumentamos la capacidad, tenemos ya 500 y pico de empleados en la calle haciendo los trabajos para reponer el servicio. Específicamente donde hay más averías ahora mismo en Mayagüez, sabemos que el sistema está pasando cerca del suroeste de la isla y también tenemos el área de Ponce. Personalmente este servidor ha llamado a cada uno de los alcaldes del sur y del suroeste de Puerto Rico para ver cómo están las cosas. El tiempo está un poco deteriorado, ellos entienden que van a ver averías, el sistema está bastante frágil, pero estamos en el lugar esperando para responder. Así que va a ir cambiando esto, pero en una situación de una tormenta, yo les aseguro, estos números están muy por debajo a lo que podría haber ocurrido. Foro Noticioso Ha habido dos experiencias ya de tormenta, de aviso. ¿Qué experiencia le deja esto y en algo que ustedes entiendan que le van a mejorar? Mira, en realidad uno nunca quiere que venga este tipo de evento atmosférico, sea depresión, sea tormenta. Sí, son dos fines de semana en los que hemos tenido aviso de tormenta y pues sirven para aceitar la maquinaria y ajustar todo lo que hay que ajustar. Cosas particulares, yo lo que diría es que ahora ya los canales de comunicación están todos establecidos. Por ejemplo, yo creo que ya los alcaldes y alcaldesas saben que a donde tienen que reportar cualquier situación es aquí, al centro del manejo de emergencias, en este tipo de... Y aquí nos vamos a ocupar. Para eso es que existe el negociado de manejo de emergencias, para eso es que tenemos un centro de operaciones de emergencias siempre que se amerita tenerlo y es aquí que se deben resolver los asuntos. Y eso es una de las cosas que yo creo que ya, de cara al futuro, todos ya van a caer en tiempo. Aparte de eso, la respuesta ha sido adecuada, yo mismo lo he dicho. Y así que esperemos que no sigan viniendo tormentas y menos aún huracanes, pero vamos a estar preparados. Gracias a todos. Culminamos. Gracias. Gracias.